A ver, suscríbete al canal, activa la campana, somos Holbin, el elenco para reír y gana un iPhone a los 100.000K. ¡Qué hermoso! ¡Divino que es! Y a ti te voy a comer entre todos. Si puedo, está pajeado a un gato. ¡Ayúdale, mamá, ayúdale la manito! ¿Para qué? El hogatico se zafa y ahí se mata. El hogatico dice, mamá, ayúdale la manito. ¡Eso! ¿Cuál hombre está riendo? ¡Súbe, súbe! El hogatico dice, mamá, ayúdale la manito. El hogatico dice, mamá, ayúdale la manito. El hogatico dice, mamá, ayúdale la manito. Es que al contrario, tiene que subir esa rodilla primero. ¿Qué es eso? Un gato. Es que se esnudo. Ya se subió, ya se subió. Ya pare. como que lo pi Octave, como lo pi, Fabio? eso de eso, claro, usted se trae como una araña, cierto? como Fabio. es Millorutue . escuchaste Fa, que es que el gato es como medio bruto don gato para eso si no es avispa pero para una mujer ahí si la tiene buena don Fabio quiere? sandía quiere un gato? cuájita cuájita que ahí viene un gato eso don gato no quiere? por qué? no le gusta la sandía? me lo puedo comer yo? si es complicado señor por qué era así? usted si come lo que haya cierto? pues que si hay que hacer cierto? está bonita la muchacha bueno ahí está don Fabio ayudándole al patrón vea si es que se sube uno si ligerito ya me subí acá ya me subí acá don Fabio cojalo el coso que pronto nos caemos será que no? no está firme ahí ay no la mía va a decir bien que no está firme será? no le de miedo que ahí no le pasa nada muévese lo que voy a hacer bueno Fabio usted es el nombre araña? sí ahí sí ahí sí don gato usted es el nombre ay guipucho cuidado ya ay que su seguro ay miro miro eso Fabio grítele llámelo miro miro mire mi apple estoy culpado miro miro maduro un gato miro que está yendo ¿Está durmiendo o qué? ¿Está durmiendo o qué? ¿Por qué? No se ahogaste. No estamos andando bien, hermano. No como usted que anda trepando pared, ¿cierto? Sí, papá, usamos un alambre por aquí, un alambre por aquí. ¿De un gato? ¿Usted es el hombre araña? Sí, me tendría que ir aquí. ¿Usted es el hombre araña? Sí, sí. ¿Cuál lo hay duro? ¿Cuál lo duro? ¿Cuál lo más duro? Eso, venga. ¿Uno, mamá? Aquí le dejé. Fíjalo ahí, don gato. Don gato, para subirse aquí no se ha visto. No. Pero para andar buscando mujeres, ahí sí. ¿Es más gato? ¿Más fácil buscar mujeres o qué? Sí, gracias. Don Fabio, venga, me carga. ¿Ah? No, recién acá. ¿Tú rájame? ¿Tú rájame? ¿Tú rájame, amigo? Acá. ¿Tú rájame, amigo? ¿Tú rájame? Uy, papucha. Venga, Javi, déjame la manita. Duro, duro, cómela. Baje, baje ahí. Espíjame, espíjame. Espíjame, espíjame. Espíjame. Baje, baje, baje. Baje, baje. Ya, 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 ya. ¿Ya fue cierto? No, así no. Porque se aporreaba. ¿Ah, así no era? No, claro. Sí, pero es peligroso. Ah, bueno, don Fabio. Ya aprendí a bajarme. Pero bueno, ya se bajó. Ya me bajé. Ya que es buena. Así sea malo y es, pero ya se bajó. Pero ya me bajé. Eso, siéntese. Eso, viene acá. Aquí, eso, acá. Eso, ahí, ya pisó allí. Eso, prendas ahí a un gato. Eso, saquen la otra. Eso, ahí está. Más abajito. Allí, allí, allí. Eso. Eso, un gato. ¿Vieron un gato como sigue, pues? No solo puede echar piropo a las mujeres. También tiene que aprender a bajarse por ahí. Va a echar leo a la mujer si está bueno, ¿no? No va a poder bajar. Oye, ¿qué cuenta? Y plata, porque no hay. ¿Y qué pasa con los dientes? ¿Y qué pasó? ¿No le trajeron los dientes? No, allá lo están arreglando. ¿Ah, sí? Sí. ¿No le quedaron bien? No. ¿Cuándo lo entregan? El jueves, como que dijeron. ¿Ah, sí? Que por jueves. Bueno. No, ya. Obvio, la señora mía le voy a entregar a usted. Dijo, ¿qué? No.